Hoy te vi Junto al despertar Vi tu piel Y no te dije nada Me sentí Tan lejos del mar Que me fui Corriendo de tu casa Y no te dije nada Muestra con sus dientes Que hoy muere La humanidad Del impulso eléctrico Que se abre Con la verdad Esta vez ha caído En el centro de tu alma En el centro de tu alma En el centro de tu alma Trae en el centro de tu alma No volví A verte nunca más A verte nunca más Solo así Supe que te amaba Comprendí Comprendí La única verdad Es tenerte Es tenerte De nuevo entre mis brazos En el centro de tu alma 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 Con la verdad En el centro de tu alma No volví A verte sprechen Con la verdad En el centro de tu alma Gracias por ver el video.